Oficial, mi querida familia, y es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, deja en los purititos calzones, desfunda a Emilio Azcárraga. Se confirma la información que ya veníamos publicando hace unos días en El Charro, y es que oficialmente Emilio Azcárraga cede Grupo América. Luego de que, o Equipo América, luego de que, bueno, la 4T comienza una indagatoria en el fútbol mexicano, la UIF tiene localizados a ciertos equipos que no han hecho bien las cosas, y también las acciones se querían implementar en la Ciudad de México para despojar alrededor de 14 cuadras a familias de sus viviendas en la capital del país, porque el señor quería construir un hotel, quería construir un parque, y también quería construir un centro comercial para hacer su agosto en 2026. Pero no solamente eso, sino que también, bueno, esto se debe a la severa crisis que se está viviendo en Televisa, donde ya no hayan donde reincorporar a Galilea Montijo. Inclusive te voy a presentar un video donde, bueno, pues anuncian que ya no la quiere la audiencia, pero están aferrados porque pues no tienen más que ofrecer en Televisa. Triste, mi querida familia, muy triste, pero siempre lo hemos dicho, la vida da muchas vueltas. Pero ojo, no con eso te estoy diciendo que ya Emilio Azcárraga está en la pobreza franciscana, no, al señor le va muy bien. Pero ahora lo que está pidiendo el gobierno es que si de verdad quiere vender el equipo y se quiere deslindar de Televisa porque ya no sabe qué hacer con la empresa, bueno, pues que no haga un fraude y pague a quien le vaya a ceder Televisa y a quien le vaya a ceder el americano. Ahora vamos arrancando con la información, familia, y dice así, vamos poniéndolo. De entrada vamos a escuchar cómo se expresan ya de Galilea Montijo sus compañeras. Vamos a escuchar. Después de todo lo que han dicho de mí, tú crees que me preocupa que yo diga la verdad. O sea, al contrario, no sabes cómo agradezco este espacio. De hecho, le dije a mi esposo, le dije, oye, ¿tú cómo ves lo de netas? Porque estaba así como muy guardadito. Y dije, yo estoy muy emocionada. Dijo, pues eso se trata de que sean netas. O sea, ¿de qué vas a hablar el día que hables de exparejas? De tus exparejas, te han tenido dos bocas, por cierto, ¿no? Si no lo dices contra tu mujer, yo ni te veía. O sea, yo ni te veía. Además, el otro día, como hiciste, me quedo de risa esta parte de, ay, el pastelazo, tal, tal, tal. Digo, por favor, te pido que lo seas así. O sea, pero si me preguntan y tú, porque últimamente he tratado de estar muy encerrada con mi familia, ¿no? Dices que si no lo dices, si no eres tú y no conoces esta Galilea que te conocemos. El problema es que sabemos que todo eso es una farsa de la señora, porque, pues, si supuestamente está dispuesta a hacer ya, a reivindicarse, para contarle que el público la quiera, pues que empiece diciendo a cuántos líderes de grupos criminales engatusó cuando, bueno, eran sus mejores tiempos. ¿A cuántos les ayudó a cruzar estupefacientes? ¿Con cuántos se encarriló? O sea, ahí en el, ahí se, se metió ahí al, al, al oscurito, para que me entiendan, porque no hay palabras para esta inmoralidad, inmoralidad de la señora. O también que diga la verdad, pues, ¿no? De sus evasiones de impuestos y de que el marido, bueno, pues, ahí andaba de traficante con su amiguita Inés Gómez Montt. Pero la realidad es que, pues, puro cuento. Ahora vamos a ver qué está pasando con su jefe y dice así. Clausurado, clausurado, Estadio Azteca fue clausurado por vecinos como protesta por las remodelaciones, así como también la construcción de estos centros. Pues, la gente argumenta que no es lo mismo la cantidad de agua que utiliza una casa habitación que un parque de diversiones, que un hotel y que también un centro comercial. Es decir, se van a necesitar más servicios, pero la fuente número uno que es el agua, pues, realmente no es como que haya crecido de la noche a la mañana. Somos más y cada día son menos los recursos naturales. Continuando con información, tenemos a Dios Televisa Azcárraga y su histórica decisión de poner a la venta el América, mi querida familia. Y ese aquí lo explica muy bien. Televisa anuncia su separación con el Club América. Es decir, primero, Emilio Azcárraga tiene que separarlos, porque antes, por estrategias fiscales, porque no pagaban. Televisa había comprado a la América y al final, pues, Televisa es de Emilio Azcárraga. Entonces, por eso decíamos que Emilio Azcárraga era el dueño. Ahora, Televisa, que pues no cotiza muy bien en la bolsa, es la número uno empresa mexicana que le ha ido muy mal en este año. Aquí tenemos Bolsa Mexicana extiende pérdidas. Televisa lidera el retroceso económico. O sea, si a una empresa le ha ido mal es a Televisa, pero ¿por qué? Bueno, porque los mexicanos cada vez vemos menos televisión abierta y preferimos ver YouTube, Netflix, redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube principalmente, familia del charro político. Pero bueno, siguiendo con el tema aquí, número uno va a separar estas empresas y después decidir, bueno, la América estoy dispuesto a venderlo, a compartirlo, y a Televisa ya no lo quiero. Pero siguiendo con la información tenemos, y es que Azcárraga pone a la venta en América y destapa a quién podría comprarlo. Lo estamos viendo en estos momentos. Y bueno, no descarta a extranjeros poderse los vender. Solamente que ya hay unas cláusulas que yo creo legalmente se lo impedirían, porque sí debe de haber dentro del consorcio mexicanos, ya sea de sangre o de nacimiento. Siguiendo con la información, tenemos que, bueno, algo que también le ha pegado, perdón, al empresario Emilio Azcárraga, que digo empresario entre comillas, porque ya vimos que de donde han hecho su agosto es de no pagar impuestos, y a eso yo no le podría llamar inteligencia empresarial, sino inteligencia para robar. Tenemos que también le ha pegado el pago de impuestos. Tenemos que en los últimos meses Televisa ha pagado alrededor de 15 mil millones de pesos de impuestos, mi querida familia. Siguiendo con la información, tenemos que, bueno, Liga Mexicana, que es el cártel del gol. Aquí te lo explicamos. Recordaremos que López Obrador, bueno, pues anunció que tenía un compromiso con el pueblo de México de dar a conocer a través del SAT los equipos de fútbol que no están pagando impuestos. Aquí tenemos 15 mil, perdón, 15 mil millones de pesos. Sí, sí lo, sí lo, sí le dimos bien la cifra. Por aquí es importante darle información cómo es. Y siguiendo tenemos que el misterio detrás de las empresas con los derechos de transmisión de los mundiales de fútbol, pues resulta que también ahí había corrupción con Emilio Azcárraga. Cuando iban a cambiar de gobierno entre Peña Nieto a López Obrador, se hizo el business del mundial y se compartió entre Estados Unidos, Canadá y México. Obviamente donde se va a ganar más lana se prevé que sea en México por las facilidades que se pueden encontrar. Además de que en Canadá y Estados Unidos sí les van a cobrar impuestos y aquí en México no. ¿Cómo lo ven, mi querida familia? Bueno, pero resulta que todos los derechos de transmisión del mundial iban a ser nada más y nada menos que para las empresas de Emilio Azcárraga. Y al final en México están prohibidos los monopolios. Y el hecho de que solo una empresa lleve a cabo una actividad, eso es un monopolio. Aunque tú me podrás decir, Juncal, pero hay más empresas donde se pueden transmitir. Sí, pero no, esas empresas no lo van a poder hacer durante el mundial 2026. Bueno, mi querida familia, con eso concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Cómo te quedó el ojo? Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.